En una situación de cuerpo a cuerpo fui a barrer a mi oponente, no impacté con la pierna del contrario y giré sobre mí mismo, me caí y nada más caer al suelo me puse la mano en la clavícula y noté algo raro. Seguidamente me salí del entrenamiento y allí estaba el fisio, me valoró y fuimos lo más rápido posible al hospital. Me hacen una placa y me dan el informe y es una alusación acromioclavicular tipo 3. Luego a partir de ahí me echó una resonancia y es donde han visto que tengo los ligamentos rotos. A Rodrigo le hemos hecho una cirugía ambulatoria en la que hemos hecho una combinación de la artroscopia de hombro y una cirugía mínimamente invasiva. Esto lo que va a permitir es no tener tanto dolor en el postoperatorio inmediato, hacer una recuperación funcional lo más rápido posible y una incorporación inmediata a la competición como hacen todos los partidos de élite. El objetivo está claro que es el preolímpico, el llegar a junio en las mejores condiciones, pero lo apropiado sería estar para marzo o abril para antes poder pelear algún campeonato y al ser un deporte de oposición poder coger sensaciones. La verdad que me encuentro fenomenal, ha salido todo fantástico, de maravilla. Muy contento de que nada más poder acabar pueda irme a mi casa y poder descansar y muchas gracias por la acogida, todo el trato recibido de todo el equipo médico y sobre todo al Dr. Silverberg. Muchas gracias.